Veo cómo era hoy en la mente, en la función de los cambios y de los proyectos. En el caso de grabar la realidad, en el caso, miren, está apareciendo en el medio. Y en el medio se recuerda bastante. El Ángel de Javier No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.